¡Hola a todos! Sean bienvenidos a Xenomenoide, su canal de videojuegos favorito. Yo soy Javidoo y tal vez me conozcan de entregas como el livestream de Catherine Fullbody o nuestro siempre querido Xenotops, programa semanal que muchas o la mayoría de las veces no es semanal, a veces es mensual, pero no se preocupen, tal vez hay un video, tal vez no, o tal vez hay un nuevo show, eso no lo sabremos hasta el futuro, pero eso no importa, porque hoy vamos a jugar uno de los pocos estrenos de agosto, Captain Tsubasa, Rise of New Champions, o como lo conocemos en México, Supercampeones. Se le paró al nuevo campeón. Comencemos. Yo creo que todos tuvimos como ese anime que veíamos en nuestra infancia, aunque no estuviéramos conscientes de que era un anime. Ya saben de lo que habló Sakura Card Captor, Ranma y Medio, Dragon Ball, los Supercampeones. Realmente no sabíamos que eran animes, solo eran las caricaturas que pasaban en el 5, y yo creo que a más de uno nos cambió, nos cambió la vida, ¿no? O sea, sí son estos programas que nos llegaban al corazón. Este juego utiliza autoguardado, asegúrate de no cerrar el juego, vale, sí. ¡Wow! ¡Ay, güey! Capitán Tsubasa. Bueno, hay que ser sinceros, ¿no? Para nosotros este güey no es Capitán Tsubasa, él es Oliver Atom. Tal vez debió haber investigado cómo se llama el roster de... ¡A la verga! Sí, sí, sí. Un momento, chicos, tengo que leer las 17 páginas del acuerdo. ¿Qué ching... ¿Otro? Sí, supongo. ¿Qué carajo? Este juego recopí la información sobre la dinámica del juego. Nos vamos a conectar a la red. Ok. Ok. Es justo lo que ocupo. Estoy emocionado de este juego, ¿saben, amigos? La verdad es que sí me... Me emociona. Mudarse a Nankatsu a los 11 años de edad fue el catalizador que lo llevaría a tener dos encuentros decisivos. El primero con la ex estrella de fútbol brasileño, Roberto Ongo. ¿Sí me acuerdo que se llama Roberto? Y el segundo con el portero pródigo, Genso Wakabayashi. ¡No! ¡No se llama Genso! ¡Se llama Benji Price! Niño estúpido. La suerte de conocer a estos dos astros lo forjó y bla, bla, bla. Peleando junto a sus compañeros y rivales por igual, reforzando unos lazos mientras cortaba otros. Cada experiencia iría nutriendo su fortaleza. Y sigue hablando. Pasaron cuatro años desde que esos dos valiosos... Pasaron cuatro años desde esos dos valiosos encuentros. Ahora está listo para abrir las alas y probarse puta madre. ¿Su nombre es... No, 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 no. Oliver Atom. Capitán Oliver Atom. En cualquier momento, juego. Alá, a verlo. Ok. Ya va a comenzar el partido. ¿Estás listo? Sí, Oliver. Estoy listo. Sí, Oliver. Vamos con todo. Ah, no lo sé. Es que, ¿sabes, viejo? Estoy en sandalias. Ah, no, pero me acabo de armarrar, ¿no? Sí, vamos con todo. Vamos con Toño. Me gusta esa mirada. Vamos. Ok. Yo no recuerdo que Oliver Atom fuera tan atractivo. Es raro sentirse atractivo. Me pregunto. Las niñas que veían supercampeones decían... Ah, Oliver Atom es tan guapo. Yo me pregunto, ¿no? Niñas, por favor, déjenos los comentarios. ¿Cuántos de ustedes tenían a Oliver Atom como su host? ¿Cuál de estos dos equipos? Se ganará el derecho para hacerse llamar los campeones del mundo. Ya salen al campo los jugadores de ambos equipos. El Orgullo de Japón y delantero estrella Steve Hyuga. El único que conservó su oído. El portero del... Benji Price. Ay, cabrón. No, no me acuerdo cómo se llaman esos güeyes. Rivales desde niños. Ambos salen al campo como compañeros. Me encanta que ellos ya lo saben, ¿no? O sea, el comentarista sabe que de chiquitos jugaban y que todos iban a abrir un bombedo. Y que... Oliver Atom... Ah, ¿cómo se llamaba ese güey? Su líder y nuestro capitán... Oliver Atom. ¡Adelante, chicos! ¡Gracias! ¡Huy! Comienza el partido presionando B para dar la patada inicial. Ok. Sí, este juego es fácil. Gana anotando más goles. Gracias, juego. Creo que sé moverme. Ahí está, Anita. ¡Pase! ¡Ah, no muebles! ¡Ah, qué chingón! Soy una verga, soy una verga. Indicador de espíritu. Se necesita espíritu para ejecutar acciones especiales. Activar movimientos y hacer caras rápidas. Con R consume el indicador de espíritu. Este se recupera lentamente mientras mueves a paso normal. Nútil. Y mientras... Este se recupera lentamente mientras te mueves a paso normal y no utilizas técnicas especiales. Ok, entonces... Mantén presionado R mientras regateas para jugar. Para ejecutar un regate. ¿Qué es? ¿Es un regate? ¡No! ¡Soy otaku! No tengo idea de cómo funciona el fútbol. Necesita ser más específico. ¡Róbala, róbala, róbala! ¡Róbala, cabrón! ¡Ay, my God! Ok, lo tiene Nito otra vez. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Ok, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Ok. ¡Ah! ¡Hala! ¡Ah, qué pendejo soy! Ok, presión Y. Ok. ¡Oh! ¡La tiene Oliver! ¡La tiene Oliver! ¡La tiene Oliver! Espérame. ¡Ah! Pásale el balón a Tsubasa. Ah, o sea, nadie más puede meter gol más que... Más que... ¡Ah, Steve Hyuga, güey! ¡Claro! ¡Oh! ¡Es el tiro con Chample! No. ¿O sí lo agarró? ¡Ah! ¡No mames! ¡Está huevo! Ok, es el tutorial. No me debería emocionar tanto, pero... Está cool. ¡Lo hicieron! ¡El equipo de Japón lo logró! ¡Le anotaron un gol a la selección alemana! ¡No lo puedo creer! Pues sí, ¿no? Es como cuando Corea le ganó a... Le ganó a Alemania. En fin, ¿mendigo violadón que le metió Corea a Alemania? De acuerdo, sigue así. ¡Oi! Solo es un gol, pero es de suma importancia. ¿Me acuerdo de su entrenador? ¿Era chido? ¿A quién nació una nueva leyenda para estos chicos? No, para todo el mundo japonés. El futuro está aquí. Tsubasa, Hyuga, Matsuyama, Soda, Hito, Jito, Tachibana Kyodai. Me encanta, ¿no? O sea, yo se supone que estoy narrando y me pongo narraba en japonés. ¡Qué mamada! Solo han pasado unos meses, pero parece que ha pasado mucho tiempo. ¿Quién podría olvidar esa épica batalla? El campeonato nacional de secundaria. El torneo en el que estos niños se convirtieron en grandes jugadores. Ok, flashback. Se combina con Kisugi Taki, el trío de Shetetsu. Ataca como mediocampista en Ankatsu. ¡Ay no! Es como FIFA, pero tengo que pensar. Verga. Capitán Tsubasa. Ah, ese güey me caía bien. Ryo y Shizaki. No los escucho. ¡Denme algo de energía! Porque él es el Krilin de esta serie, ¿no? Hasta tiene casi el mismo estúpido corte de pelo. O sea, está medio calvo. Y eventualmente vale madres y lo dejan a un lado por completo. No puedo creer que ya casi... No puedo creer que ya casi empieza el campeonato nacional de verano. Me encanta. ¿Qué carajos? O sea, me encanta... Ve, ve, ve. Tenemos al tipo con los dientes estúpidos y Capitán Tsubasa con pestañotas. Literal. Es el mismo diseño. Es Steve Huga con dientes de conejo y Capitán Tsubasa con ojos afeminados. Ah, sí. Benji Price, güey. Benji Price era bien cabrón, güey. Es que, miren, niños. Si ustedes están viendo esto y no tienen ni idea de quién eran los supercampeones, era fabuloso. Los supercampeones era esta serie anime donde nosotros podíamos seguir las aventuras de Oliver Atom, Steve Huga, Benji Price. Mientras ellos cumplían su sueño de volverse jugadores profesionales de fútbol soccer, ¿no? Ah, y ella era la waifu de este Oliver. No me acuerdo. Sí tenía una morra que le gustaba. Bueno, el punto es de que esta serie era otra onda, ¿saben? O sea, yo personalmente no soy una persona a la que le atrae el fútbol, ¿saben? O sea, me gusta jugar de vez en cuando, sí. Pero no me gusta verlo. Veo el Mundial, pero hasta ahí. Pero, viejo, los supercampeones. Yo llegaba todos los días con la ilusión de ver qué iba a pasar con los supercampeones. Y también para verle las pelotas a Ranma. Pero son dos cosas diferentes, chicos. Esta serie era fabulosa. Además es parte de un género que es como el sports anime. Que, ya saben, hay un anime de cada deporte el que se les ocurra, chicos. Hay de badminton, hay de ping pong, hay de go, hay de mayong, hay de ajedrez. De ajedrez no hay. No hay anime de ajedrez, qué cagado. Pero bueno, hay un anime sports de todo. Y la verdad es que si yo quisiera ver cuál ha sido como el primero que se volvió a decir exitoso. Es supercampeones. ¿Qué han hecho desde el año pasado? No han mejorado nada. ¿Qué? Hyuga. Oh, Kojiro Hyuga de Toho. Ah, ok. Ah, Esponja está jugando Super Mario Maker 2. Oh, ya sabes, andaba por la zona, así que pasé de sorpresa. Estoy aquí para proponerles un desafío, tonto. ¿Un desafío? Cuando Nankatsu venció a Toho en el campeonato nacional de la secundaria del año pasado, por el segundo año consecutivo, quedar en segundo otra vez apesta. No manches. Es que no sería un video mío si no me trabo, ¿no? Esa es como mi marca. Me trabo en los Zenotops, me trabo en los streams, me trabo en los videos. Esa es mi marca. Güey, no mames, es que... Steve Hyuga era la verga, güey. Era como Ryoga, pero chingón. Son Nita. Ay, tiene su colmillito. Qué cagado. ¿Eh? ¿Por qué estoy tan... También pasaba mucho esto, ¿no? Que hacían una madre y como que se paralizaban por el talento del otro cabrón. Sí, sí me acuerdo que Nita era bueno. Ok. ¿Eh? Ve la cara de Oliver como de... ¡Oh! ¡Wow! Qué divertido. Me encanta esperar en los... En las pantallas de carga. No entiendo este juego. Literal, sí es FIFA, güey. Me encanta como me burlé por años de que FIFA nada más le hacían un ligero cambio y todo mundo iba como pendejo a comprarlo. Y literal, hicieron a FIFA con monos chinos y yo fui de pendejo a comprarlo. Pero está divertido. Está divertido. Ah, qué pendejo eres, Usaki. ¡Róbasela! Güey. ¿Cómo es? ¿Qué pedo? ¿Viste cómo salió volando ese pobre pendejo? Pasa el balón a Tsubasa y tira gol. Ah, o sea... ¿Por qué Tsubasa tiene que meter el gol? O sea, los otros están de adorno. ¿Qué madrasote, Tsubasa? ¿Si no se juega? Ah, qué cabrón eres, Tsubasa. Tsubasa. Tsubasa, papá. Tsubasa. Tsubasa. Ve nada más. ¡Qué chingón soy! ¡Oh! 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 ¡Al tiro con Chamfle! ¡Bato pedorro! ¡Ah, na huevo! ¡A huevo! A ver, reunión estratégica. A ver, creo que ya vamos a tener nuestro primer partido, chicos. Y eso espero, porque ya estoy muy cansado, de jugar tutoriales. Yo quería hacer un tutorial, ¿sabes? Una hora de grabar y listo, nos vamos. Tendremos que encontrar una forma de superar el cuarteto de Otomo y bloquear a Anita. Si ganamos, pasaremos... Ok. ¡Ah, esa era la... ¿Qué? ¿La reunión estratégica no era para escoger, pichar a mis personajes? Sí, vamos al siguiente partido, claro. ¡Ay, sí, muy valiente! Apostemos, el perdedor. Tendrá que hacer lo que el ganador le diga. ¡Güey! ¡No, no, no, no! ¡Río, río! ¡Ese güey quiere... Quiere... Quiere cochar... Cochar contigo, güey. Nada más está haciendo pendejo. Quiere cochar contigo. Tenemos que llegar a la final. Esta será tu primera derrota. Shunita, yo me acuerdo, él es chingón. Shunita es chido. ¿Qué? ¡Qué descaro el de este bobo! ¡El de este rufián! Cada uno de estos haces. Tsubasa del Nankatsu y Nita del Otomo. Incluso jugaba en el mismo club ball. El club ball. ¡Ay, Dios mío! Mientras Tsubasa como capitán llevó... ¡Ya, empieza en el maldito partido! ¡Ah! ¿En serio? ¿Al final de todo esto solo voy a jugar... El primer partido de capitán Tsubasa? ¡Qué cool! Pero no mames. Estuvo bueno. ¿Jugar el tutorial? ¡Ay, no, no! ¿Cuándo voy a empezar el juego? Ok. ¡Hala! ¡No! ¡Nita lo tiene! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Tú vas a demostrar lo bueno que soy! ¡No! 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 ¡Ah! ¿Fue afuera del lugar? No sé. Yo no sé de fútbol, chicos. ¡Ay, güey! Mi portería está del otro lado. Pues eso sí se ocupaba, a ver, ¿eh? ¡Ay, güey! Ok, ok, ok. Ok, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¡No! ¿Qué hice? Sí. ¡Oh, está aquí! Ok, ok. ¡No! ¡Ay! ¿Cómo es? ¡Qué madrasute le acomodó! ¿Así no se juega fútbol? ¡Perdón! ¡Me carga! ¡No! ¿Qué pedo con Urabe? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Ah, ok! ¡Ah, o sea, esto se vio tan chingón! Que me llenaron mi zonaje. Ok. ¡Ah, gano! ¡Y sugi! Iguami, 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 papá. ¡No! ¿Qué haces? Ok, ya. Ahí está. Lo mío, ¿viste cómo dejé a ese cabrón? Ok, es que como que tengo que ver un poquito más el mapita que está abajo. ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Ah, qué pedo! ¡No mames! ¡Ah, qué pedo con estos güeyes! ¡Ah, que pedo! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, qué pedo! ¡Yo soy el que está corriendo! Está como a chingar porque no veo mi personaje. ¡Ah, Dios mío! Esto es más complicado de lo que pensaba No, qué pedo, güey Ok, ya me retractó Esto es como FIFA, pero esto está más padre Esto no pasaba así en... Cuando jugaba... FIFA con mis amigos Así no eran los juegos, perdón ¿Qué fue esa mamada? ¿Qué fue esa mamada? No, 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 no ¡Ah, Jesús bendito! ¿Qué pedo con estas? ¿Qué fue? ¿Qué está pasando? Ok, 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 ok ¡No! ¿Qué pedo? ¿Ya llegaron así? ¿Yo la G? ¿Por qué yo no fui a la G? ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Corre, corre, corre! ¡Está bien, mi amor! ¡Listo! ¡Y sugi, sugi! ¡Oh, vamos, vamos, vamos! ¡No! 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 Gracias.